hola hola mi gente bonita de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de este de donde desde varadero de varadero cuba bueno en el día de hoy nos acabamos de levantar casi vamos a ir a desayunar al buffet y les voy a estar enseñando y vamos a dar un paseo por lo que es el pueblo de varadero y bueno ahí les voy a estar mostrando bueno y ahora vamos a desayunar miren yo le llevo esto a samu porque el samu no ha querido comer nada aquí entonces gracias a esto más o menos comer alguito no vamos a coger la espadera y vamos al buffet y les voy a estar mostrando más o menos que es lo que hay en el buffet de desayuno yo creo que esta es la mejor parte del buffet de desayuno y el de por la noche son los mejores porque el buffet de mediodía no sirve no me gusta nada no hay variedad no sirve no 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 nada no 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 Estoy esperando a que traigan Y bueno caballero hubo cambio de planes La marea hoy está buena Y entonces salieron los botes Puedes ver a los peces y eso Entonces vamos a aprovechar que hoy el día está bueno Y ya el viaje a Varadero Lo vamos a dejar para mañana Pero si lo voy a mostrar Ahí cuando nos montemos en los bancos Es decir, ahora vamos a ir para la playa Vamos Pero igual es el grande Por eso se mete un puñado de arena en la boca ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron mi amor? Dice que el niño puede ir Lo que pasa es que si se pone a llorar Tenemos que controlarlo Y es en uno de esos Pero ahí se puede montar tanta gente El chino no quiere El chino vamos ¿Cuánta gente vamos ahí? Ahora el chino vamos para que se quede como experiencia Voy a buscar dinero por ti Cuidado con mi mente Mira, trae alis Dame la Para que vaya a pagar con nosotros Está en el bolso En la parte que tiene el cipen Bueno, ya Ahora aquí nos vamos a poner Como unos chalecos Melly, ven para acá Agua, fango, lluvia ¿Y nos montamos desde aquí? ¡Eh! 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 ¡Rito! Bueno y nos fuimos ¡Te pegamos! Ya no estamos en tierra firme Ya salimos a tierra en la uva ¡Qué agua más rica! ¡Qué linda se ve la uva! ¡Qué cristalina! Para acá como que no se sienten tanto las uvas ¿Paya se sienten a solas? Está como muy... ¡Ay, menos mal! ¿Cuánto tiempo es por aquí a la storia? ¿Alguien tiene que salir o un ángel? Sí, está amarelo Sí ¡Ting, tering, ting, ting! Con las caras que nosotros gritamos ¿Aquí? Se tomó todo el agua y no ha llegado ni al lugar Ahora lo que le tengo miedo es que me... Me bote el vasito porque él le hace food ¡Hasta tarde! ¡Para la prueba! ¡Apuntado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, luego subí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadando con un zapabilla. Así fue el otro viaje. Tío, qué lindo. Hay unos azules. Guijanil no sabe qué decir. ¡Pap! 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 ¡P! ¡Pap! P! ¡Pap! 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 P! ¡Pap! 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 ¡Gracias!